Carpa Mayor de Cocidos Argentinos Carpa Mayor de Cocidos Argentinos Carpa Mayor de Cocidos Argentinos Es generando como un rectángulo Entonces le hago cortecitos Como para achatar un poquito Para que todo tenga el mismo alto Esa es un poco la idea, Cala Y así como está, ahora mismo voy a ponerle todo este adobo ¿Sal, no? ¿Sal? ¿Sabe que sí, calabrese? ¿Sabe que sí? Un poquito de sal Un poquito de sal, en este caso es gruesa Pero le podés poner sal fina Ahí en el mortero, aparte del ajo, le podríamos poner un poquito de aceite de oliva También Sí, tiene un poquito, cuatro cucharadas tiene Porque necesitas un poquito de aceite de oliva Yo prefiero en ese caso no ponerle la sal ahí Sí, ponérsela a la carne Bueno, voy a agarrar y voy a poner todo esto con la mano Cala, tiene un aroma increíble No, no, es impresionante Directamente todo con la manito Si no tenés mortero lo procesás con un mixer Está perfecto Y lo vas a distribuir pero amasando un poquito Que se vaya metiendo entre estos cortecitos Que hiciste para generar el rectángulo parejo Bien, ahí la carne se nutre Exactamente De todas y cada una de esas especias Y le quedas fabuloso Porque el cordero tiene un sabor tan adecuado para este tipo de mezcolar Sí, sí Si no lo puedes hacer con... Si vos lo haces con pollo sonaste Exactamente No te das cuenta que estás comiendo pollo Lo saca de la cancha Usted lo ha dicho Pero el cordero lo resiste Es más Más que lo resiste Lo potencia Lo potencia Exacto, cara Bueno, tenemos esto así Y ahora lo único que hay que hacer es enrollarlo Ajá Entonces voy hacia adelante Y lo enrollo Nada del otro mundo Nada del vuelta Y ahora lo voy a abridar rápidamente Queda bárbaro Sí, señor La mano un poco de la limpieza Arriba de la... Del cuerito Fíjate que el cuerito queda afuera En este caso Ese cuerito que dije que había que sacarlo El pergamino En este caso el pergamino Que es este Ya que estamos te lo muestro Es lo que le saqué a todo el cordero Ahí En este caso Se lo dejo ¿Por qué? Porque va a ser una cocción larga Va a ser una cocción de hora Hora y media Fuego moderado Más o menos igual que el mismo fuego Que tenemos con el cordero entero Y lo va a proteger más Bien Vos me vas a decir Eh, pero siempre me pedí Que le saque el cuero A las entrañas Las entrañas se cocinan rapidísimo Las dorás rápido En 5 o 10 minutos las tenés Acá tenés una hora y pico Entonces Te caselo que se va a ir dorando despacito Y te va a quedar muy bien Recién que ahora lo probó Estaba bueno, bueno Fabuloso Bueno, empiezo rápidamente a atarlo Sí, señor Vos atalo como quieras Envolvelo así como vos quieras El asunto es mantenerlo cerradito Exacto Y mientras los dos Seguimos por tu lado, ¿cala? Sí, señor Nos vamos inmediatamente A mi izquierda A la vecina A la vecina Anita Que tiene unas ensaladas Juan, que después te cuento Y no, primero que nada El tabule Que tiene tanta, tanta, tanta frescura Va perfecto Casi como estas mil hierbas al cordero El tabule con el cordero Me encanta, es refrescante Es propio de verano Es propio del Mediterráneo Fácil de hacer también Fácil de hacer y muy nutritivo Pocos ingredientes y muy nutritivos Lo importante, lo principal Es el trigo burgol Ajá Este es el trigo burgol grueso Lo hervimos dos minutitos Y ya queda listo, ¿sí? Lo hervís dos minutitos Lo pones en un colador Tirás un poco de agua fría Y lo vas estrujando, digamos Y lo pasás al bowl O a la ensaladera Donde vayas a unir los ingredientes Tiene que quedar frío y bien masateado Exactamente, a punto, digamos Ahí está No se queda pegoteado como un masacote ¿Qué le vamos a agregar? Pimientos le ponemos Todo cortado en cubitos Porque el trigo es bien chiquitito Entonces todos los ingredientes Van cortados también en cubitos Bien Entonces, pimiento rojo Pimiento verde Tomate también Acá tiene Sí, tiene poquititos ingredientes Jala Acá le pusimos pimiento rojo y verde Podés también ponerle el amarillo Los pimientos de los tres colores Quedan muy bien Sí, señora Y también un opcional para el tabule Es el pepino Más refrescante todavía Más refrescante Si querés El pepino si querés Bien refrescante Todo cortado en cubitos Te pones a cortar un ratito Y sacas una ensalada espectacular ¿Qué le vamos a poner? Un poquitito de picante con cebollita Ajá Está todo bien bien cortadito en cubitos Bien chiquititos para que quede rico Todo esto lo mezclamos Acá ya está la frescura Bien, bien Ya es una ensalada espectacular Viene a ser una salsa criolla Pero con trigo burgol Con trigo burgol Exactamente ¿Qué le agregamos? ¿Qué es lo más especial de esta ensalada? La menta y el perejil Lo más característico Sí, señor Exactamente Bien picadito también Directamente no lo maceramos No hacemos nada Picamos todos los ingredientes Y los unimos Menta y perejil Frescos En lo posible Bien picaditos Y bastante Ahí nos tocan bocina Parece que quieren venir Chao, loco Parece que quieren venir a comer, ¿no? Bueno Ahí tiene un poquito de sal gruesa Sal gruesa ¿Sería tan amable? Sí, va a ser, señora Le vamos a poner un toquecito de sal gruesa Aceite de oliva o aceite común Y limón Por último, Cala ¿Quiere tirarle un chorrito de limón? Lo que usted me diga y cuándo Ahí cuando Lo que usted calcule A su ojo El limón bastante Porque le va a dar mucha, mucha frescura Aparte el trigo burgol va a absorber los líquidos El trigo burgol con el No se va a quedar una sopa Sí, exacto No, con el limón queda muy, muy bueno Porque lo refresca Bueno, estos son los ingredientes del tabule Me parece barbara Ximena es una experta que come tabule Ximena, ¿lo querés probar? Dale Sí, lo pruebo, lo pruebo Ximena dice ser experta No, no sé El pan El pan del tabule A ver, vamos a comerlo Contanos cómo está A ver qué tal el balance ¿Algo más le falta sal, aceite, limón? Riquísimo Un poquitín de sal Pero un poquito de sal Súper fresco Súper fresco Usted lo puede hacer en su casa de esta manera Hirviendo previamente el trigo Lo tiene fresco ahí Escurrido en la heladera Y en el momento No hay que dejarlo mucho tiempo No, lo que hacen también Hay que hacerlo Esta es una forma Y lo herrimos dos minutitos nada más Pero hay otra forma de hacerlo Que lo dejan en remojo Toda la noche Con mitad de agua Y mitad jugo de limón Al trigo Lo cocinan diferente Sí, esa es una forma Pero bueno Este lo haces en dos minutitos Muy bien Resérvemelo Porque después Cuando nos sentamos a la mesa Familiar de cocineros argentinos Lo vamos a degustar Junto con el cordero Y el día que tengo a mi derecha Muchas gracias, Anita Escúcheme Esto a la parrilla Acá está terminado Ahí está Atadito Atadito Atalo como quieras Le puse un poco de sal Un poco de aceite de oliva Y lo vamos a tirar a la parrilla Lo vamos a colocar sobre la parrilla Se cocina de hora A hora y media Lo tenés que ir girando Que tiene que quedar Rosadito O a punto O sea Bien Vamos para la parrilla Vamos para allá, Juan Ahí Primero lo pongo del lado Del cierre Que en realidad más que cierre Es una abertura, ven Primero lo pongo ahí Que se vaya Dorando bien ahí Y como te dije Una hora, una hora y media Lo vas a ir girando Se te va a ir achicando un poquito Y te queda así como este Bueno, Carla ¿Le parece que vamos con las hamburguesas? Mira, mira Muy bien Hamburguesas que vos dijiste Son de cordero Pero también tienen carne picada de vaca Pero también tienen carne picada de vaca Por dos motivos Para que no te queden tan fuertes Y tan pesutis Número uno Y número dos Para que sean más económicas Y ya tienen sabor del cordero Y ya tienen sabor del cordero Vas a ver que con mitad y mitad Te queda un sabor del cordero Y este está tranquilo Está tranquilo La siesta al sol Mira que dorado que tiene Ahora le vamos a dar un poquito más de salmuera Ya estamos Vamos con la hamburguesa Vamos con la hamburguesa Qué rico por Dios Hamburguesa de cordero En este caso Seguimos jugando con los sabores Al cordero le va muy bien Muchísimo sabor Usted lo sabe, Carla ¿Cómo lográs la carne picada de cordero? Le decís al carnicero Que agarre la paleta O la pata trasera Y que la pase por la máquina Y que haga carne picada Así nomás Así de sí Un dedo bárbaro En casa pasándola por la procesadora Por ejemplo Está bien En casa Lo que sí saca es bastante los nervios El carnicero lo hace rápido Ah, claro Entonces acá hay Mitad carne de cordero Son muy parecidas De color Mitad carne vacuna Voy a mezclar las dos ¿La amasas mucho? ¿La amasas esta, Juan? Más o menos Directamente le doy una mezcla Picadita Y que le agrego 4 o 5 cucharadas De cebolla de verdeo Picadita Bien Le queda muy rico Le queda muy, pero muy bien Vos le ponés la que quieras Pero el verdeo le va a venir bien 4 o 5 cucharadas De morrón rojo picadito, Carla Bien, señor Si le gusta picante Le pone un chile picado Claramente, ¿no? Sí, o si no Ají molido Que tenemos ahí a mano ¿Qué tengo acá? Muchas hojitas De tomillo fresco Y este es el sabor Distinto que va a tener Uno de los dos sabores Distintos que va a tener Esta hamburguesa Mucho tomillo Entonces, unas 4 cucharadas De tomillo picadito Que le queda de maravillas Al correo Que le queda de maravillas Pabulo Apenas una pizquita De ají molido Ahí tiene el picor Eso es todo Sal, sal Pero en este caso sal fina Sí, señor Acordate No le vamos a poner Ni huevo Ni ningún agente ligante Se va a ligar El amasado de la carne ¿No se desarman en la parrilla? Para nada Para nada, Anita Te quedan perfectas ¿Sabe que le vamos a poner cala? Dígame ¿Qué tiene? Curry Curry Pónganle curry Que le va de maravilla A ver Dale a gusto cala Yo sé que a ti le gusta mucho Me encanta Me encanta Tiene un aroma Más o menos Una cucharada al ras Está bastante bien Para esta cantidad de cala Está recontra bien Hasta acá llegó el aroma ¿Viste? Sí Te pinta todos los dedos En la uña te queda adentro metido Si no te lavas bien amarillo Bien amarillo Por quien no lo conoce El curry también es una mezcla de especias De muchas especias Pero de más o menos Mínimamente 20 Mínimamente 20, exactamente Vos agarrás un frasquito De esos que venden en supermercados Del curry Y te dice todos los ingredientes Tienen más de 20 ingredientes También Bastante parecidos Algunos a los que utilizamos recién Ajo Ajo deshidratado Comino Ají molido Pimientos Esto lo mezclé No mucho Fíjate Poquito Y vamos a hacer Nuestra hamburguesa Lo podés hacer directamente Con las manos Fácilmente O ayudarte con un arito Yo lo voy a poner arito En este momento Pero vos hacelo como quieras Si no las haces así Te quedan Ahí te quedan perfectamente ¿Verdón? ¿Quieres hacerla para mí? ¿O calabrese? Sí señor Me voy a aceitar Un poco con las manos Yo hago la de restaurante Y usted hace las caseritas Siga trabajando la carne Siga pegándole así Pequeñas nalgaditas A la carne Y de esa manera Se va a compenetrar bien Y va a quedar bien pegadita Y no se le va a perder No se le va a abrir No se le va a partir Nada Ahí la tiene Las gracias de la proteína Qué barba De la proteína misma De la carne Este directamente Le hicimos con la mano Che que hunda que salga A mí me gusta más que de molde Me gusta de caserita Y gordita Y gordita Y sabe que sí cala Guárdeme un poquito Que después les muestro Como hago unos pinchos Hágase uno más Si quieres por supuesto Después vamos a hacer Unos pinchitos con esto Más o menos Un centímetro y medio De altura O dos Si te gusta como cala Que son medio pandeaditas Calculá que siempre Van a contraer un poquito Entonces como van a contraer Yo trato de hacerlas Bastante grandes Para que después Si querés comerla en hamburguesa Te entre bien dentro del pan Y quede bien rico Ahí va Estas Lo ideal Es llevarlas a la heladera Tenemos un recipiente Nico Ahora viene Nico Ah muchas gracias ¿Qué necesito? Un poquito Una lata Una placa Una lata Esta Ay que linda Qué lindo Bueno Lo que vamos a hacer Es llevarlas a la heladera Quedó muy lindo el recipiente este Pero vos lo ponés en un plato Un poquito a la heladera Como para que queden bien frías Y recién ahí Las pones a la parrilla Bien ¿Y esta? Y esta también Esta la vamos a levantar La levanto con una espatulita Directamente con una espatulita Ahí O sea El consejo es entonces A la heladera A la heladera Y después Me quedó raro este moldecito Voy a ver si ¿Me ganaste esta tablita? Ahí va Ahí está Ahí va Vamos a hacer Ahora sí Entonces Lo voy a poner acá Le das un poco de heladera Es importante todo esto Esto también lo pongo por acá Me quedo con el molde Y después que le das heladera Vos tapala Porque no te llene todo el dolor de heladera ¿No? Bien Después que le das heladera Va directo a la parrilla A la parrilla Ahí las viste Viste que estaban perfectamente Despegaditas y doraditas Ahora la vas a ver otra vez Vas a ver Tiene que estar Bastante caliente Más baja que para el ¿Cómo se llama? Que para el cordero Ahí la estás viendo Mirá Un poco más baja Tipo 15 centímetros Muy limpia Y si te querés asegurar Que no se te peguen para nada Tenés dos opciones O pintás rápidamente La grilla Con aceite del fierro Que no es lo que habitualmente se hace Pero vos podés llegar a hacerlo O las pasás por harina Yo no voy a hacer ninguna A las dos cosas Con el fuego fuerte Y con la parrilla Bien limpia y bien caliente Directamente al fuego Acordate esa media hora de heladera Que le va a venir muy bien Eso todo Muy bien Yo quiero ir a verlas Quiero ir a probarlas Juan Nos llevamos cuchillo de tenedor ¿Me das de probar un poquito? Vamos A ver cómo están ¿Cuánto tiempo de cocción Vos pensás En un fuego Ese famoso Y contás hasta 10 Exactamente Sin quemarse ¿Cuánto más? Unos 10 minutos Más o menos No mucho más ¿10 minutos de cada lado? De cada lado Sí De 7 a 10 de cada lado Porque son gorditas Acá se achicaron Pero son bastante Importante Tiene que estar bien cocida Si no está bien cocida Ahí va Ahí Y ahora seguimos con los tragos ¿No Cala? Mira, mira, mira Todo eso que ves verde Es puro sabor Sí Cala, perdón Yo estoy tentando Tentando a nuestro maravilloso público Y Calabresa no prueba Por favor, mientras le pego Qué rico Que siempre acuérdense Acuérdense poner primero la fruta Bien Ponemos melón Si es posible El de este Que es tipo rocío de miel Que es verdecito Que es mucho más dulce Está muy muy bueno el melón en este momento Después el otro es el de cáscara amarilla Que es el más blanco Tipo brasilero Y no es tan dulce Bien, ok Ese es el mejor Le ponemos manzana Manzana roja Sí Manzana roja Manzana roja Porque es más dulce Exactamente Bien Y qué tenemos acá ¿Qué es eso? Agua Agua bendita Agua bendita, ¿qué es? Agua bendita Esto es vodka Borja, bien Para ver un poquito de alcohol Bien, un poquito Vamos a seguir usando estos vasitos Ya que si compramos Compramos un montón Y lo tomamos como medida Bien Por ejemplo, dos de melón Sí Uno de manzana Y vamos a ponerle ¿Cuánto de vodka? Aproximadamente medio de vodka Bien, bien Para darle más o menos Una cantidad De alcohol Es equilibrado Es importante No, no, pero en este caso No es tanto Porque son tres medidas de fruta Y media de vodka Exactamente Es equilibrado Y le ponemos un poquito más Bien A ver si es vodka No, ese Ahí va Se siente el olorcito del alcohol Se siente el olorcito del alcohol Impresionante Y siempre azúcar Bien Siempre azúcar Por más que las frutas tengan azúcar El vodka Lo que va a potenciar O cualquier bebida alcohólica A secarlas Entonces siempre Es necesario Agregarle azúcar Algo de azúcar Bien, perfecto Lo mismo ¿Hielito? Hielo Siempre lo más chiquito posible Bien Y arriba de la fruta Arriba Arriba de todo Para no forzar la licuadora Bien Porque uno siempre se hace esa pregunta ¿Puedo meter el hielo en la licuadora? Bueno José Luis lo hace Pero después de la fruta Claro, exactamente Para no forzarla Y para que nos dure más tiempo Perfecto Ahí va Fijate en tu heladera Si tenés manzana Si tenés melón Y si tenés vodka Y ya te pones a hacer uno de estos tragos Exactamente Ahí vamos Vamos a probarla Licuadora Y Pulsar primero Pulsa Uno, dos Ahí va agarrando ¿Quieres más vodka? Decís Yo creo que voy a querer más vodka Me parece que quiero un poquito más de vodka para licuar Ahí va Ahí agarró Mirá Es que la licuadora le gusta el vodka Me parece Ahí va ¿Qué le habrás puesto? ¿Media, medida más? Sí Un vaso Un vaso Bien Mirá Ahí agarró Es rico este licuador Parece que es un trago Lo queríamos fuerte Lo queríamos fuerte Queríamos fuerte Manzana Melón y vodka Manzana, melón y vodka Eso es Muy rico esto ¿Cuál es la diferencia entre esto y un daiquiri? La diferencia Así ya Sí Es que el vodka, por ejemplo Daiquiri lleva ron Bien Y el ron es más caro, estamos buscando precios Bien El vodka nacional, una botella de litro de buen vodka Sí Sale 14, 15 pesos Bien Y te da para Me da más o menos unos 15 o 20 tragos Bien Para este tipo de vasitos Bien, perfecto Pero por 15 pesos, en cambio el ron 15, 20 es un peso por trago Tenemos que buscar un tipo de ron nacional y ya estamos hablando de 50 pesos Claro Entonces no Exactamente Buena idea entonces Acá tenemos los vasitos listos, mirá Ya están preparadas Ojalá venís justo, ¿no? Sí, yo vine para eso Justo para cuando sirven el trago Viene, Ojalá Acá hay un pedacito de manzana que no se quiso romper Que no se quiso romper Frutal, refrescante y con un toquecito de alcohol para una tardecita Para una tarde Mirá, este es tuyo Toma Reservimos Está rico esto, por favor Súper refrescante ¿Qué? ¿Veciste? ¿Es para antes o para después del cordero esto, José Luis? Sí, si fuera por mí, durante, antes y después Antes y después Siempre En este caso es muy refrescante Entonces no, lo ideal sería No tanto para mí Sería para antes Bien Como para que te abra un poquito el apetito Bien Y después también puede funcionar como final O sea, después de Comir el cordero a la hora Para limpiar Y cuando ya estoy tirado así en una reposera Está bueno Cuando ya estoy tirado en una reposera Claro Cuando viene el doctor de la ambulancia le combinás un trago Te pasaste una tarde Muy bueno Pero seguro Y acá tenemos otro refrescante ¿Qué? Muy fácil, muy barato Un peso, un peso y medio Por vaso Por vaso José Luis Muy bueno, ¿eh? Impecable Salute Por esto Nos vamos a un cortecito Y cuando volvamos Seguimos con el cordero Y la señora tiene los costres clásicos Adentro de copita Exactamente ¡Valú! La luz del ritmo La luz del ritmo La luz del ritmo La luz del ritmo Preguntas Y una revelación Que brota del alma Salga del alma El vino el chamán Que enciende la mecha Arroja tristezas Espanta la pena Todos los corazones Sipas y quitas Aplijando